Bueno, ahora mismo estamos en el agua cerrada, que hoy ya surgió la cosa de venir para acá. Este es mi primo Dani. Dani, di hola. 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 ¿Estás bien educado, eh? Joder, qué gallo, me cansé. Y eso, ya estamos aquí y estamos haciendo un poco de moñas. Una especie de video log. Me estoy pareciendo aquí un grande YouTube, haciendo video log como el Willyrex. Pero bueno, esto es más divertido, te lo digo yo. Estamos aquí tirándonos por una cuesta. Sí, Juan no tenía una idea disparatada. Claro, me ha tirado grabándome en el móvil. Hay que bajar ahí. Me he tirado dos veces y las dos veces he salido como los pilotos de motos. Deslizado, eh. No me he caído. Bueno, a ver qué tal es la cosa. Lo vemos ahí. Voy a hacerlo luego ahora en otra parte. Cuando me tire yo. Es lo que dice mi primo. Saldré vivo, muerto, moribundo. Como un Dying Man. Pero bueno. Simplemente muerto. Bueno, chicos. Vamos a esperar la media a tirar, que se tiene que tirar mi primo primero. Suerte, Dani. Hasta luego. Tírate ahora si quieres, mientras dejo de grabar. Tírate. Te grabo desde aquí lo único. Lo mío va a ser en primera persona. Lo otro y en tercera persona. Yo también me ha grabado en primera persona. Ya, ya, pero te grabo yo. Esto es para YouTube, eh. Vamos, Dani. No vas a subir a YouTube luego. Hace prisa que tiene poca batería el móvil. Tírate desde por aquí. No te tires muy alto. Que si no hay que subir mucho y eso. Tu móvil no tiene mucha batería, Dani. Tu móvil no tiene mucha batería. Hala. Hala mierda. Bueno, ¡vamos! ¡Hala, hala! Estamos haciendo un poco el moño. Vamos a ver cómo se tira. A ver, cojo mis guantes. ¡Hala, hala, hala! ¡Sí! ¡Tírate! No veo nada. Me da el sol. ¡Hala, hala! ¡Hala! Y bueno, se me ha caído un guante. Este en mi guante perdí. ¡Uey! Hostias, que me caigo. Bueno, esto... Ahora... La primera parte del vídeo. Luego me tiraré. Y bueno... Si os gusta ahí... La acción de eso, no veis el próximo vídeo. Ya no de por la nieve. Me va a gustar. Bueno, chicos. ¡Hasta luego! ¡Joder! Me da a mí que bloquear el móvil. Bueno, chicos. ¡Hasta la próxima!